Bueno, nos vamos a dar el gusto en Porta Deporte de charlar con el dueño de la pelota en la mitad de la cancha de instituto. Gastón Lodico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Es un poco así, ¿no? Bueno, uno trata siempre de hacerlo mejor. Sé que en mi posición capaz soy el que se tiene que encargar de eso, así que nada, lo hacemos sin problema. Bueno, te pregunto por el final. Una semana rara, ¿no? Después del resultado del domingo. Una derrota que no se explica mucho. Sí, sí, obviamente. Creo que hicimos un gran partido contra Banfield. Injustamente lo perdimos al final. Creo que también era injusto ya el empate. Entonces, nada, te queda ese sabor amargo. Pero bueno, el fútbol es así. Sabemos que tiene esas cosas. Hay que seguir trabajando. Hay que mejorar los errores y tratar de seguir con esa intención, ¿no? De siempre ser protagonista, más que nada en nuestra casa también. Y bueno, yo creo que jugando así los resultados van a llegar, que es lo más importante. Por ahí, la irregularidad del local les termina pesando un poco de no haber podido hacerse fuerte en una localía fuerte. Sí, no sé si pesando, pero sí sabíamos que es importante hacerse fuerte del local. Creo que todos los equipos buscan lo mismo. Sabemos que es capaz una cuota pendiente que tenemos de ser un poco más fuerte del local, pero bueno, trataremos de seguir sumando. Eso es para lo que estamos. Como te dije antes, el campeonato argentino es muy parejo. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Entonces, nada, no hay que pensar que porque no estamos tan fuerte del local estamos haciendo las cosas mal. Hemos sacado también puntos de visitante que capaz eran difíciles. Entonces, nada, hay que estar tranquilos, seguir laburando, que creo que esa es la manera. Te quería preguntar por tu posición en la cancha. Desde que llegaste a este instituto jugaste doble 5, jugaste por izquierda, un poco más suelto. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Dónde te gusta más jugar? No, bueno, la verdad que sí, he jugado en varias posiciones, ahí en la mitad de cancha. En todas me siento cómodo, también depende mucho de los rivales. Hay veces que capaz según el rival uno se siente más cómodo por dentro, otro capaz un poco tirado más por afuera. Pero donde el técnico me necesite siempre trataré de dar lo mejor como lo vengo haciendo. No sé si sos de seguir mucho las estadísticas. Hay algunos números que largo la liga profesional. El torneo pasó, terminaste primero en recuperaciones en la liga y terminaste primero en pases hacia el campo rival. Eso habla un poco también de la versatilidad tuya, que a la hora de marcar tenés ese compromiso y después la posibilidad de jugar. Sí, sí, obviamente. Capaz siempre más de chico me caractericé más por ser un jugador capaz de buen pie de juego. Pero bueno, siempre me propuse ir mejorando. Uno trata siempre de seguir mejorando. Creo que todavía soy chico, puedo seguir mejorando también otras cosas. Entonces, nada, todo lo que se pueda sumar para mí, que eso después le va a hacer bien al equipo, siempre es importante para seguir creciendo. En un fútbol tan dinámico, tan vertical, se va a dar la pausa, ¿no? Y es un poco lo que vos le das, esa pausa para saber cuándo dar un pase, cuándo guardar un poco la pelota. Sí, sí, obviamente. Siempre me gustó mirar a ese tipo de jugadores, ¿no? Que capaz se toman siempre un tiempo más para pensar un poquito más la jugada. Hoy en día el fútbol va a mil revoluciones, entonces siempre tener un jugador que haga la pausa creo que es bueno para pensar un poquito más. A veces pueden salir bien las cosas, a veces mal. Eso no va a cambiar nunca, pero bueno, trato siempre de hacer eso, que me siento cómodo. Semana larga de trabajo, juega la selección de por medio y después se viene un partido clave, porque es un clásico. ¿Cómo se prepara teniendo en cuenta que también ya se enfrentaron con Talleres el año pasado, por ahí los momentos eran distintos de cómo llegaban y fue un partido que les costó? Sí, sí, obviamente. Sabemos que se nos viene el clásico en unos días después de la fecha FIFA. Sabemos también que Talleres viene haciendo las cosas muy bien. Yo creo que hoy está entre uno de los mejores equipos del fútbol argentino, lo viene haciendo bien. Es un equipo que viene aceitado ya hace mucho. Entonces, nada, trataremos de trabajar. Tenemos esta semana y la otra para llegar de la mejor manera, con las cosas que piense el cuerpo técnico, con lo que podamos llevar a cabo. Tenemos que pensar también en nosotros y no solo en Talleres, en hacer nuestro juego, en cómo lastimarlos a ellos. Y bueno, creo que será también un lindo espectáculo, que va a haber gente de los dos equipos y eso está bueno. Te pregunto un poco por tus inicios, para que el hincha también te conozca un poco más, lo que buscamos a veces en estas notas. Debutas en la noche, ¿cómo fueron esos inicios en el fútbol? Sí, sí, yo soy de allá, del barrio de Lanús, entonces de chico arranqué jugando ahí. Me tocó debutar, es un club que quiero mucho. Fueron muchos años de mi vida ahí, entonces nada. Soy también del barrio, entonces siento un cariño especial y siempre voy a estar agradecido. Y después tuviste un paso por Europa, pero un destino medio exótico, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, sí, capaz parece un poco más exótico de lo que es. Hungría fue una linda experiencia, es un país la verdad que hermoso, que queda ahí en el centro de Europa. Fue una linda experiencia, me tocó estar con muchos jugadores que capaz acá no son tan conocidos, pero de mucha jerarquía, que capaz fueron en varias selecciones de allá de Europa. El club la verdad que me sentí muy bien, por suerte pudimos salir campeones a pesar de no haber estado tanto tiempo. Fue un lindo paso, creo que me sirvió también para crecer no solo como jugador, sino como persona. Y cuando se está afuera, sobre todo en lugares así que pueden llegarse un poco más tranquilos, ¿se extraña también un poco la vorágine esta del fútbol argentino? Que por ahí cuando estás acá la sufrís, pero cuando estás afuera la extrañas. Sí, sí, sin duda, sin duda. El fútbol argentino es hermoso. Obviamente que por momento capaz se estresa un poco, a veces es medio cruel, y uno lo vive a mil revoluciones como lo vive todo el mundo. Entonces capaz por momento no se llega a disfrutar tanto, pero el fútbol argentino es hermoso, es muy pasional. Sale la posibilidad de venir al instituto. ¿Y con qué te encontraste cuando llegaste? No, bueno, cuando me surgió la posibilidad, la verdad que me gustó, me gustó lo que me contaron del club, el desafío. Me encontré la verdad que con un grupo muy, muy bueno de personas, de jugadores, pero sobre todo de personas, que para mí es lo más importante. Después, como lo dije antes, hay un clima muy lindo, muy familiar acá en el club. La gente te hace sentir ese calor, ese que están con vos todo el tiempo, que está bueno. Me pasó con el anterior cuerpo técnico una excelente relación, y ahora con este cuerpo técnico también lo mismo. La verdad me siento muy cómodo, estoy contento. Disfruto de estar acá, así que nada, seguiré tratando de dar siempre lo mejor por este equipo. ¿Y de la gente del instituto, qué impresión te llevaste? Porque venías a un club que hacía mucho, que no jugaba en primera, y la expectativa era muy grande. Sí, sí, con la gente del instituto la verdad que desde el primer día que llegué muy agradecido, siempre la verdad que hacen sentir eso de que acá en la ciudad está instituto, salís a la calle, está instituto. Entonces, nada, los partidos local revientan siempre la cancha, te hacen llegar mensajes de apoyo. Creo que eso es importante siempre para el jugador, y bueno, uno trata después de devolverle con alegrías en la cancha. A veces se puede dar, a veces no, pero por lo menos que el hincha se sienta identificado, de que uno deja todo y que juega como un hincha como ellos. Seguramente me vas a decir el clásico, por el resultado que se obtuvo, por el marco, pero ¿cuál fue el partido que más disfrutaste desde que estás en instituto? Sí, bueno, como dijiste vos, creo que el clásico con Belgrano, que la verdad que fue una fiesta, pudimos ganarlo, fueron tres puntos muy importantes, creo yo, creo que ese fue el partido que más disfruté junto con el que le pudimos ganar a Boca en la bombonera. Sabíamos que era un partido dificilísimo ese también, y la verdad que ganar tres a dos allá en cancha de Boca no es nada fácil. Entonces, nada, creo que ese tipo de partido uno se lo acuerda constantemente y lo disfruta. Cuando se gana en ese tipo de partido, ¿volve al vestuario? ¿Hay más mensajes en el celular de lo habitual o no? Sí, sí, obviamente, siempre cuando uno gana ese tipo de partidos o hay algún gol o lo que sea, siempre llegan un par de mensajes más, pero bueno, siempre, por lo general, después de los partidos tengo los mismos mensajes de mi familia, de mis amigos, entonces, nada, trato de apoyarme más en ellos que son los que están siempre. Bueno, Gato, para ir cerrando, ¿cómo se imaginan de acá a un par de partidos o de acá al final de la Copa de la Liga? No, bueno, sabemos que este torneo es corto, ¿no? Cuando uno se quiera acordar ya está terminando a comparación del anterior. Pero, como te dije antes, nosotros estamos para sumar, para ir partido tras partido, siempre pensando en el próximo objetivo, que es el partido que viene. Tratar de seguir sumando, dejar al Instituto lo más alto posible, conseguir el objetivo y cuanto más alto se pueda estar, mejor.